Un aparatoso accidente fue el sufrido por el asesor de la Oficina de Paz y Convivencia, Luis Eduardo Velásquez, en hechos sucedidos en la avenida del ferrocarril a la altura del abuso Barranca Bermeja. Una hermana suya se refirió al accidente del exconcejal. Él lo único que le dio fue un mareo, perdió el control y se montó ahí al andén contra el poste. ¿Tiene alguna idea? Pero no, 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 nada bendito a Dios, solamente daños materiales. Lo que pasa es que él es diabético, entonces la azúcar se le, la tiene alta, se le elevó seguro y perdió el control, le dio desmayos debido a eso, de su azúcar. Él perdió el control, o sea, al perder el control, obvio que vaya y se estrella contra la, contra el poste. Problemas de salud de Velásquez habrían motivado el accidente, según narró su familiar. Ella llegó y vio, entonces enseguida la llamada, llegó la esposa de él también, o sea, hubo la comunicación familiar y todo va a correr, la esposa está con él en la Reina Sofía y yo vine aquí a estar pendiente aquí de esto, porque bendito a Dios está bien. O sea, fue su desmayo y ya está en sus controles allá de medicina, a ver qué pasa, porque la azúcar está elevada. Lucho Velásquez, como se le conoce carillosamente, venía de presentar su renuncia al cargo de asesor de la alcaldía en razón a que tiene aspiraciones políticas en las elecciones del próximo año. Lucho Velásquez, como se le conoce carillos de Velásquez,